El duro encarnación y el bailarín con más capacidad, Miguel Salvante Lara, los genios. Vamos a poner en ambiente, ¿qué le parece si hacemos la clave? Vamos, vamos. Lo engano, lo engano. Sí. Vamos, lo que se llama. Esa. Palmas, palmas. Es como el disco. Otra vez. Los del baños. Yo no sabía. alle. Yo no sabía que singing bail tanto el baby román, te напримерo. Lo lo que se llama, duro. Vas perdido. Teablamos. Piwnamos. No racism. Aparte. Hat king. Las placas que llegaron los rosarios ¡Vamos a mi hermano! ¡Vamos a mi hermano! ¡Vamos a mi hermano! ¡Vamos a mi hermano!